Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias después un montón y en otro montón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita Llamas el Señor